Ahí está perfecto. No, no, no. La idea es en mesitas, relajados, pero que no quedemos tan lejos. Con eso podemos entablar conversación. ¿Cuántos ya asistieron a un café charlado? ¿Cuántos ya estuvieron antes? La dinámica del café charlado es que no hay un expositor allá al frente, sino que está por ahí metido entre el equipo de los expertos, pero ustedes también pueden participar. Ustedes también pueden preguntar, dar un aporte. Y así vamos moviendo la conversación. Bueno, para comenzar, debo presentar a nuestros tres expertos. Tenemos por un lado a... ¿Es que se me durmió esto? Siempre sucede. Tenemos a Lucía Aguirre, de Corpo Visionarios. Aquí presente, se puso de pie en el momento justo. Ya enseguida ella se va a presentar. Tenemos también a Ana María Echeverri. Aquí atrás, nuestro experto. Y otro infiltrado por allá que tenemos es... Rafa Villa. Por allá. Muy bien. Listo. Entonces, voy a cederle la palabra a Ana María para que se presente y nos cuente un poquito de temas que quisiera hablar acá. Enseguida, haremos lo propio con Rafa y continuamos con Lucía. Bueno, buenas tardes. Qué rico que están acá. Bueno, les cuento. Yo soy Ana María Echeverri. Soy socia fundadora de Media Interactiva. Una empresa que se dedica a hacer estrategias digitales. Pero estrategias digitales basadas en la simulación, en la realidad virtual y en los videojuegos para generar transformaciones en la ciudad, en la sociedad y en cada persona. Entonces, hoy les voy a contar de dos casos puntuales. Uno es Pasa la Voz, una aplicación que desarrollamos para los niños víctimas de la violencia, los niños víctimas del conflicto armado, en el que hicimos un videojuego, una aplicación móvil y web, para que los niños entendieran todo el protocolo de participación sin necesidad de mencionar en ninguna parte la palabra protocolo, sino todo solamente basado en juegos, en experiencias y en videos, que finalmente es lo que les gusta hacer a los niños hoy. Ver videos, nos decían ellos, y también jugar. Y lo otro de lo que les pongo en la mesa para que conversemos hoy es todo el tema de realidad virtual. Todo el tema de realidad virtual para generar cambios y transformaciones. Realidad virtual para la paz. Entonces, dámosle la palabra a Rafa. Bueno, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todos. Qué pena ustedes aquí, dándoles la espalda. Y por allá, también un poquito. Si se quieren sumar, por aquí los esperamos. Bueno, cerquita, aquí se les consiente por acá. Bueno, yo soy Rafa Villa. Soy el jefe de innovación y el toy finder de Policy Lab. Y básicamente nosotros nos dedicamos a emprender colectivos. A emprender colectivos con comunidades, con grupos de personas. Y ante la invitación de Oscar, de Santi, del resto del equipo, a hablar del diseño de experiencias para la paz. La primera pregunta que me vino a mí a la cabeza fue ¿Quién es la paz? ¿La paz es la mamá de la Mechas, hermana del Gafas, hija de Doña María que vive por allá en la montaña? ¿O de cuál paz estamos hablando? Diseñar para la paz es diseñar para un concepto, para una etiqueta, para una plaqueta. Y en nuestra experiencia no es así como funciona. Definitivamente tenemos que diseñar para personas de carne y hueso que más que tener problemas, yo creo que ustedes han escuchado la mañana, parte de la tarde, hay que identificar el problema, todo nace del problema. La gente no es un problema, la gente vive en una situación de vida. Entonces nuestras historias empiezan comprendiendo la situación de vida de personas. Yo quería contarles una situación de vida que para mí ejemplifica cómo llegar a diseñar experiencias para personas que están viviendo una situación jodida, por eso que llamamos guerra o que queremos llamar conseguir la paz. Y esta es la historia de tres muchachos. Cristian, lo conocí hace ya varios meses atrás. Cristian mató a su primer persona a los 11 años. No se acuerda ni cómo se llamaba, ni siquiera cómo era la persona que mató, pero recuerda que fue a los 11 años. De ahí para allá siguió una cadena de muertos, ya perdió la cuenta, también él. Fue capturado, judicializado, y fue capturado porque en un proceso le metieron tres tiros, en este momento vive con medio pulmón, y está en la correccional. Dos de sus amigos son Pipe, un niño que fue abusado en medio del abuso, terminó agrediendo a su padrastro y también lo judicializaron por eso. Y otro niño que se llama Pablo, que lo tomaron preso por robo a mano armada. No son angelitos, definitivamente. La situación de vida de ellos no ha sido probablemente ni cercana a la agradable situación de vida que seguro muchos de nosotros hemos vivido. Estos chicos los conocí en un jacatón. En el jacatón más bacano al que yo he ido, ya perdí también la cuenta yo de cuántos jacatones. Muchos con amigos de los que están acá. Uno sale contento y habla carreta después del jacatón, pero la verdad es que a veces poco pasa. En este pasó algo. Estos tres chicos fueron en representación de la correccional a un jacatón sobre tecnología de agricultura. En la primera parte del jacatón venían desarrollando una app, como pasa en todos los pinches jacatones, y la app era para vender yogur de sábila. Bien, app yogur de sábila. Se encuentran con tres o cuatro de nosotros y empezamos a hacer una pregunta simple. ¿Quién de ustedes quiere en 20 años estar vendiendo yogur de sábila? Exactamente esa fue la respuesta de ellos. Esa que ustedes acaban de dar. Imagínense ustedes en 20 años vendiendo yogur de sábila. Perdónenme la expresión y mi francés. Qué bueno que aquí no necesitamos traductor. Qué mierda de vida. Uno en 20 años vendiendo yogur de sábila, no me la joda. Lo mismo le pasa a ellos. Esto es gente de carne y hueso. Y les dijimos, venga ahí, ¿qué otra idea tienen por ahí en la maleta? Pues resulta que estos muchachos nos sacaron a la luz una idea de anticipatorio design en sensaciones y la interacción con lo verde, con el campo. Cómo hacer equinoterapia te cambia la vida, te cambia un mal día. Cómo ir y recoger caléndula, por el olor que eso tiene, te pone en un ambiente, te activa las endorfinas. Y cómo una aplicación cualquiera podía ayudarlos a ellos a, sin saber cómo se sentían en la mañana, sentirse mejor en la tarde, porque le había dicho, hoy es tu día de equinoterapia. Hoy es tu día de ir a darle durísimo a la sábila esa. ¿Qué importa el yogur? Usted solo dé el euro a eso para que saque la rabia. Era una idea de un millón de dólares. Honestamente, para mí sigue siendo una idea del millón de dólares. Fueron los segundos del hackatón. Todo el mundo se paró a aplaudir. Estaba gente súper pila. Y para estos chicos empezó un proceso diferente. Y aquí quiero sacar un par de reflexiones de lo que para mí es esto de diseñar para personas en situación de jodidez. Primero, uno no diseña para la paz. Uno diseña con la paz. Y con la mechas y con el gafas y con Doña María. Uno tiene que entregarse con ellos al proceso de ellos. No es el proceso de uno. Nosotros no podemos hablar de la realidad que otra gente está viviendo si no vamos y nos metemos a trabajar con ellos. Segundo, el elemento fundamental que encontramos en todo el proceso de diseño es uno del que se habla muy poco. Y es inspirar. Todo el mundo habla de tienes que entender la lógica, el proceso, los tiempos, el valor agregado. Ni hay mierda. Esta gente necesita que la inspiren. Necesita que se autoinspiren entre ellos. Y eso lo descubrimos como el segundo elemento fundamental a la hora de diseñar en situaciones de jodidez. Inspirar. Tercer elemento, si no hay empatía, no hay nada. Estos muchachos se convirtieron en amigos de la casa. Cada vez que tienen permiso ahora, van y nos visitan. Pero no solo eso, les terminamos llevando más amigos. Entonces hoy estamos estudiando con ellos cinematografía, robótica social, mapping de altísimo nivel, de open street maps, todo este tipo de cosas. Porque realmente construimos una relación humana con ellos. Si no hay empatía, estamos hablando pura y física caca. Tercer punto importantísimo. Hay que hacer. Ellos no tienen el tiempo que nosotros tenemos para sentarnos a filosofar. A decidir si hacemos mejor un journey map o un client map. O si se llama usuario, cliente, servidor, ciudadano, usuario. Nada de eso. Es haciendo. Haciendo, fracasando, aprendiendo, haciendo, fracasando, aprendiendo. Y así es como funciona con ellos. Y último punto, y quizás uno de los más críticos. Y de hecho aquí ya desde ahora lanzo una pregunta para ti que hablabas ahorita. Es el tema de manejar las expectativas. Uno de los errores graves que vemos a la hora de diseñar para situaciones de jodidez. Para estas personas que están allá. Es que muchos van y dicen, tranquilo, te llegó el Salvador. Te vamos a salvar el mundo. Ya olvídate de la pobreza, del hambre, de tu hija violada. Olvídate de todo eso porque ya aquí llegamos nosotros. No. No. Si uno está diseñando con ellos, tiene que empezar a vivir esa realidad. Y tiene que entender cómo manejar el tema de las expectativas. Cómo ir construyendo expectativas que sean realistas en un marco innovador. Es decir, vamos hacia allá, pero vamos a irlo logrando. Cierro mi pequeña intervención y después me gustaría tirar otras piedras ahí al aire. Es la paz no es para quién. La paz es con quién. Y esta gente no necesita experiencia de usuario. Y aquí me meto un poquito en lo técnico. Necesita enfoque centrado en el ser humano. O diseño centrado en el ser humano. Si lo pongo en estas palabrejas que nos gusta escuchar. Menos UX, más Human Centered Design. Es lo que esta gente necesita. Volver a sentirse como personas. Listo. Gracias, Rafa. Enseguida, entonces, le damos la palabra a Lucía, que desde Corpo Visionarios también han tenido su propia experiencia y visión del tema de la paz. Darlene, ¿me ayudas? Gracias. Bueno, si a alguien le están traduciendo, no es que yo sea confianzuda y le diga Darlene. Es que se llama Darlington. Entonces, por eso es que lo digo. Bueno, les quiero hacer como una, les quiero confesar una infidencia, digamos. Y es que cuando me invitaron a este evento, yo pregunté si tocaba preparar presentación o no. Y me dijeron que no tocaba preparar presentación. Y a mí eso me puso muy feliz. Y dije, bueno, entonces sí acepto. Pero cuando ya venía para acá, me di cuenta que iba a empezar a divagar y decidí preparar una presentación. Entonces, solo para aclarar que mis compañeros hicieron Beren en otra erla y yo para organizarme mejor la traje. Entonces, pues nada. El primer punto que tengo se llama Háblame de ti. Entonces, como esto es un café charlado, yo estaba medianamente a gusto de saber que acá se vale hablar de uno. ¿Cierto? Porque normalmente no está tan bien visto uno hablar demasiado de uno mismo. Pero bueno, en este caso digamos que yo dividiría o resumiría mi experiencia como en dos componentes muy importantes. Yo estudié antropología y por otro lado también estudié comunicación. Entonces, eso como que le trae a uno unas prácticas particulares, unos sesgos de cada profesión. ¿Qué viene con la antropología? Bueno, primero que todo, como ustedes verán, como una precariedad en el diseño de presentaciones. Y también, pues unas preocupaciones por el tema del comportamiento humano. Entonces, uno cuando estudia antropología le hablan de la importancia de la diversidad, de la cultura, de trabajar, como decía nuestro amigo Rafa, con la gente, de entender la gente. Y bueno, también cuando estudias comunicación, uno como que se le abre un nuevo espectro de cosas y sobre todo cuando aprendí un poco de diseño centrado en el usuario, como decía Rafa. Perdón, diseño centrado en el humano también. Y es, pues que hay unas heurísticas y unos principios del diseño que uno puede seguir. Y eso, pues es como música para los oídos porque por fin uno tiene algo de certezas. Entonces, le dicen, usted tiene que garantizar que hay feedback, tiene que lograr que el usuario se recupere rápidamente de los errores. Y ese es el tipo de principios que a uno le sirven para sentir que está navegando con un poco más de certidumbres de las que le daba a uno la antropología. Solo para comenzar. Voy a pasar directamente a la última diapositiva, como ya le había dicho a Arlene. Listo. Entonces, como siempre nos pasa cuando uno prepara presentaciones, se alarga más del tiempo que le tocaba. Y para garantizar que no ocurra eso, entonces me voy a ir al final directamente. ¿Sobre qué les quiero conversar, digamos? O qué me gustaría que conversáramos en este momento todos. Cuando hablamos de temas como la paz, no estamos hablando de un comportamiento específico, tan simple como, por ejemplo, pedir un transporte que te lleve de un punto A a un punto B. Estamos hablando de fenómenos muchísimo más complejos que eso. Entonces, en esa medida, más allá de los principios de usabilidad o experiencia de usuario, yo quisiera empezar a que nos preguntemos como qué teorías de cambio tenemos detrás de las soluciones que diseñamos. Eso me parece muy importante. Un ejemplo de teoría de cambio, no sé, ¿alguno de ustedes juega a billar? ¿Billar? ¿Nadie juega a billar? Tú sabes jugar billar, buenísimo. Pero mal billar. Sí, no, yo no sé jugar billar, pero lo he visto. Y cuando uno juega billar, uno le pega a una bolita y esa le pega a otra. Eso más o menos es lo que yo entendería por teoría de cambio. Como decía Javier en su charla hace un rato, pues eso normalmente no funciona de manera tan lineal. Pero básicamente uno tiene la esperanza de que tocando ciertos puntos va a lograr ciertos efectos y que eso le va a llevar a solucionar su problema o cambiar la situación que quiere cambiar. Entonces, me parece importante que nos preguntemos cuál es la teoría de cambio o cuál es ese mecanismo de bolita que le pega a la otra bolita que hay detrás de las soluciones o de los proyectos que nos inventamos. Esa era como una primera pregunta. Por otro lado, también me gustaría que conversemos sobre cómo balanceamos las soluciones tecnológicas y las no tecnológicas. Creo que eso es algo también como que se escucha mucho en los ambientes de innovación y es que la tecnología es un medio, no un fin, claramente. Y creo que es una reflexión que sigue siendo vigente siempre y es como cuando estamos buscando soluciones o cuando queremos lograr un cambio social, esperamos para el bien, pues tenemos que poner a interactuar soluciones tecnológicas y no tecnológicas. Y lo tercero que me parece importante es, pues bueno, era un poco como también el balance entre principios de diseño de experiencia y teorías del comportamiento. ¿Cuánto tiempo me queda? No, si quieres, dejamos y empezamos a votar la pelota para que empecemos a dialogar sobre las preguntas que planteaste tú, las que planteó Rafa. Ana María también tenía unos puntos que quería, unas piedritas para lanzar. Entonces, si quieres ya... Listo, gracias. Ok. No sé quién de los expertos quiere lanzar la siguiente piedra. Yo creo que Lucía menciona unas preguntas muy interesantes. A mí me gustaría tirar algunas de las ideas que a nosotros nos han dado resultado. Una primera, y esto es un robo, gracias Javi, lo hago explícito, es un robo. Pero problemas no hay, hay situaciones, hay situaciones jodidas. Eso ya lo, creo que lo enfatice mucho. Eso para nosotros es parte de un principio del comportamiento. Cambiar el concepto de problema por el concepto de situación. Y la situación tiene cosas positivas, negativas, complejidades, simplicidades y todo es metido adentro. Uno segundo es, la persona vale más que la idea. El equipo vale más que la solución. Toda reunión donde la solución es un pinche app, para mí está jodido. Si no hablamos del equipo que hay detrás, la gente que puso junto esa solución, no estamos dándole valor, en mi opinión, a lo que logra un cambio de comportamiento. El otro elemento en el cambio de comportamiento, y esto en temas de situaciones jodidas, o de paz, como lo quieran llamar, que nos ha funcionado muy bien, es conceptualizar las situaciones en torno a manadas y enjambres. La gente se comporta en figuras parecidas a una manada o a un enjambre. Y cada vez que encontramos eso, encontramos unos puntos altísimos de capital social, que las soluciones tradicionales tratan de acabar, tratan de destruir, para volver a plantar. Es como si uno encuentra un bosque como este, pasa un bulldozer, y después coge y siembra maíz porque llegó el futuro, llegó el desarrollo. No me joda, míreme esta belleza, míreme esta riqueza que hay. Una de nuestras filosofías entonces es mantener el capital social y cambiar los objetos sociales. ¿De qué estamos hablando? Si encontramos una pandilla, protegemos la pandilla al máximo. Y tratemos de que lo que hacen sea bueno. Hemos convertido entonces pandillas en cruz cinematográficos. Tienen un parecido enorme el capital social de una pandilla que el capital social de un grupo de producción de cine. Cambiemos el objeto social, más no el capital social. Y por último, y esto nos da todos los resultados del mundo, es fuck de fracaso. El fracaso es una de las cargas más jodidas que cargamos los seres humanos. Y entre más cercanos estén a las situaciones estas que enmascaramos dentro del concepto paz, el fracaso es una piedra que pesa más. Todos estos muchachos, gente desplazada, gente que fue atacada por diferentes grupos, al margen o no al margen de la ley, se sienten fracasados. Si ustedes, sus padres les entregaron una tierrita para que siguieran cultivando y a ustedes les toca salir de la tierrita y empiezan a ver cómo la tierra se empieza a llenar, usted es un fracasado. Eso es lo que la sociedad le dice. Si usted es un pandillero y entonces ni estudia ni trabaja, está en este grupo de los ninis, usted es un fracasado. Eso es lo que la sociedad le dice. Si usted no lleva plata a su casa, es un fracasado. Eso es lo que la sociedad le dice. Para la mierda el concepto fracasado es una de las cargas de los lastres más jodidos que estamos cargando. Nosotros prestamos muchísima atención a que fallar sea un ejercicio lúdico, a que fracasar sea un ejercicio de aprendizaje y a que los muchachos, la próxima vez, o las señoras, o la gente en situación económica difícil, la próxima vez que le digan, usted es un fracasado, digan, no, 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 no. Yo soy el fracasado, yo soy el que mejor fracasa, soy el puta del fracaso. ¿Y sabe qué? Lo jodí con su palabrita. Ya no más. Ese peso ya no aplica más para mí. Esos son algunos de esos, digamos que principios que para nosotros generan cambio, generan comportamiento que nos han dado buenos resultados. Bueno, complementando lo que decía ahorita Rafa de todo el tema de menos user experience y más diseño centrado en el humano, yo quiero agregarle un tema más. Y es también todo el tema del emotional design. O sea, ya no solamente tener la variable de pensar cuando hacemos test de usabilidad y cuando hacemos pruebas de usuario, que pensamos en disminución de errores y que tenemos varias variables de contraste y mirar cómo están los desarrollos y toda la parte técnica, sino meterle todo el componente emocional. Que cuando hagamos un desarrollo, metamos como una de las variables la emoción, el sentimiento. Realmente, qué vivió y qué sintió la persona cuando estaba haciendo el desarrollo, cuando estaba viviendo el desarrollo, cuando estaba viviendo el videojuego, cuando estaba viviendo la experiencia de realidad virtual. Ahí es cuando de verdad vamos a generar cambios y transformaciones y cuando de verdad vamos a generar procesos de paz. Cuando vamos más allá de lo técnico, más allá de decir, cumple, 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 cumple todo el checklist de usabilidad que normalmente estamos acostumbrados a ser todas las personas que hacemos experiencia de usuario y que pensemos más en esas emociones, en esos sentimientos, en qué es lo que yo quiero que sienta la persona. ¿Cuál transformación quiero lograr cuando el usuario esté navegando mi aplicativo? Y lo otro, lo que nos estabas preguntando ahorita, de toda la parte de manejar las expectativas, es fundamental. Por ejemplo, cuando estuvimos nosotros con el proceso de Paz a la Voz, fue sentarnos, les cuento un poco cómo manejó eso, fue una jacatón precisamente en la que participó MEDEA y como les decía al principio, el reto inicial era cómo explicarle a los niños qué es el protocolo de participación, cómo decirles a ellos que tienen derecho a participar sin necesidad de mencionar por ninguna parte la parte de protocolo, porque partimos de eso. Tuvimos a dos chicos que fueron Elizabeth y Juan, ellos estuvieron acompañándonos durante todo el proceso, fueron dos niños víctimas de la violencia y que estuvieron sentados con el equipo de MEDEA construyendo el desarrollo y fue hacer el desarrollo teniéndolos a ellos como usuario, teniéndolos a ellos como prototipo de persona, que cuando uno hace un desarrollo, entonces generalmente crea el perfil de la persona para saber a quién le habla. Bueno, nosotros teníamos allá a nuestros chicos de verdad de carne y hueso que nos podían contar esa experiencia y contar de verdad qué era lo que ellos tenían. Y por ejemplo, nos decían cosas muy chéveres, como por ejemplo la palabra protocolo suena muy aburrida, o sea que ya partíamos de la base de eso, por ninguna parte podía decir protocolo. Lo otro que decían es que a ellos les gustaba jugar y ver videos, también que les aburrían los juegos fáciles y también que no les gustaba leer mucho. Y lo otro es que utilizaban mucho toda la parte de Facebook, principalmente en celulares y en tabletas. Ya teníamos como en esa conversación inicial que tuvimos con ellos unos insights que nos iban a ayudar a saber cómo hablarles con ellos, cómo hablarles a ellos, cómo tener esa forma de participar para de verdad impactar y generar cambios y transformaciones. Entonces ya desarrollamos todo el juego, finalmente quedó una aplicación que se llama Pasa la Voz, en la que le decimos eso a los niños a través de cinco juegos y varias multimedias. En ninguna parte dicen nada que tenga que ver con protocolo, ni nada largo, ni contenidos, textos, sino todo muy digerible, todo muy a través del juego y de la experiencia, en la que ellos pueden aprender al final. Se les queda la idea de que tienen derecho a participar, que pasen la voz, que vayan más allá para que sepan que ellos tienen derecho a participar y finalmente hacer la diferencia en País Esperanza, que es el nombre del país, del mundo en el que creamos. Finalmente entonces hay que crear las expectativas, no hay que manejar, perdón, las expectativas, no somos redentores, pero sí podemos ayudar a hacer la diferencia. Si hacemos las cosas bien hechas, si nos ponemos en los zapatos del otro, si pensamos como el otro y vivimos como el otro, podemos generar experiencias digitales que de verdad generen cambios y transformación y que contribuyan a eso tan efímero que es la paz. Bueno, les recuerdo a nuestros asistentes que este es un café charla, así que en cualquier momento pueden ir por un café que está ya disponible. Luego de la participación, no sé quién... Ok. Y por el camino yo me quedé pensando en algo. Después de lo que comentaba Rafa, uno percibe que sí implica un costo el ir más allá de hacer una solución y acercarse a la gente, al humano que está detrás. Y a veces parecería que por el afán de los procesos se evita ese costo de tiempo y tiene un costo de fracaso. Y yo me imagino que en la práctica hay muchas personas que tienen unas restricciones de tiempo y demás y están tentados a evitar ese costo en tiempo de esfuerzo que implica ir y conocer a mi usuario. La pregunta es qué les diría para darle argumentos de paro y un momento y preste atención que el costo puede ser más alto. Pero la dejo ahí en el aire para después de la intervención tuya. Bueno, podemos tocar los dos puntos en mi intervención. Yo creo que es clave lograr un balance entre buscar experiencia, buscar experiencias del usuario, preguntarle al ciudadano, al usuario y también traerse una hipótesis de uno. Uno también puede traer su esquema en la cabeza previamente y creo que las dos cosas son válidas. Lo que no es válido es no ponerlos a dialogar. Si uno trae un esquema en su cabeza y no trata de comprobarlo o de ponerlo en juego en la práctica, ahí es cuando hay problemas. Yo pues quisiera pedirle ayuda a Darlington pasando hacia atrás para mostrarles como un ejemplo que no puedo desaprovechar el espacio para hacer la cuña de un proyecto que hicimos precisamente con la colaboración técnica humana del Centro de Innovación Pública Digital. Entonces, pues un poco para poner el ejemplo de cómo se come eso de la experiencia de usuario para la construcción de paz, que es un problema tan complejo. Pasa la siguiente, por favor. No, adelante. Un poco para aterrizar eso que comentábamos de manera tan abstracta de combinar las soluciones tecnológicas con las no tecnológicas, les cuento de este proyecto que... Más adelante, por favor. Más adelante. Ahí, listo. Muy bien. Entonces, acá están los logos de todos los socios de este proyecto a los que les tengo que hacer un enorme reconocimiento. Está Corpo Visionarios, a quien represento yo. FENALPER, la Federación Nacional de Personeros, que tiene una experiencia muy importante en todos los territorios de Colombia a través de las personerías, que son en muchos lugares la única imagen visible del Estado. No en todas partes, pero en muchos lugares así es. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Centro de Innovación Pública Digital y la Embajada Británica. Entonces, digamos que nos propusimos un objetivo concreto que era promover participación ciudadana en la construcción de paz, muy de cara al post-conflicto. Entonces, el objetivo que teníamos era preparar a la ciudadanía para la participación activa en la implementación de los acuerdos de paz celebrados en La Habana y la construcción de una paz territorial. Muy ambicioso, claramente. Ambicioso y además era un objetivo que presuponía la existencia de un post-conflicto. Pero bueno, aterrizándolo más a la participación ciudadana. ¿Por qué consideramos que era importante la participación ciudadana? Porque ya desde antes de conocer las lecciones tan importantes que hemos tenido en las últimas veces, ya teníamos la hipótesis o la intuición incluso de que la participación ciudadana iba a ser clave en la construcción de paz. Que no se iba a lograr si no tenía la participación activa de la ciudadanía. Entonces, nos preguntamos e investigamos quiénes son los ciudadanos más preparados para la construcción de paz. Y descubrimos algo que parece obvio, pero el hallazgo habría podido ser diferente y es que los mejor preparados son aquellos que ya participan. Pero no solamente aquellos que ya participan en actividades que uno podría catalogar o rotular como de construcción de paz, sino aquellos que ya participan en general. O sea, la gente que participa en bazares, que hace voluntariado, que hace cosas con los vecinos de su cuadra, mingas, sesiones de trabajo colectivo. La gente que ya participa está mejor preparada para la construcción de paz. Y en esa medida nos pusimos la tarea de generar una innovación y estamos en ese proceso de generar una innovación que estuviera dirigida a promover la participación en general. No necesariamente tenía que ser la participación con apellido Paz, ni dirigida a la Paz, ni dirigida a las víctimas. Simplemente fomentar participación. Eso todavía está muy amplio. Entonces, solo un poco para... ¿Podemos poner el día atrás, por favor? Entonces, un poco para aterrizar el tema de qué teorías de cambio hay detrás de una solución o de un proyecto con varios socios y que se construye de manera interdisciplinar como este, pues nosotros le apostamos a una teoría de cambio, que es la de la acción colectiva. La acción colectiva, pues un ejemplo clásico de acción colectiva, es el ahorro de agua. La acción colectiva tiene unos dilemas. Digamos, son un dilema principal. Y es que cuantas más personas participan, más beneficio hay para todos, pero los primeros que participan asumen unos costos. Son los que uno llama a unos primeros cooperadores. Esos primeros cooperadores, pues son gente buenísima, muy querida, que asume estos primeros costos y que tienen unas motivaciones intrínsecas que son más fuertes que nada. Por ejemplo, los líderes comunitarios. Los líderes comunitarios son, o los líderes voluntarios también, son un ejemplo muy concreto de primeros cooperadores. Esos primeros cooperadores hay que visibilizarlos, consentirlos, fortalecer su labor. Eso es muy importante. Y luego hay otros cooperadores que son los que se montan al bus, digamos, cuando ya el bus va andando, cuando ya ven que mucha gente lo hace, que somos la mayoría de los mortales. Esos cooperadores, pues, se cooperan por medio de otras motivaciones. Entre ellas, pues, ver que la cosa funciona. Y les pongo el caso del ahorro de agua, porque cuando en una ciudad todos ahorramos agua, todos nos beneficiamos, pero si solamente unos pocos lo hacen, pues, estos pocos asumen el costo y los demás no ven el beneficio. Pasemos a la siguiente. Y esto, ¿para qué lo digo? Un poco para demostrar que nos parecía importante hacer un trabajo con estos primeros cooperadores y también hacer un trabajo para fomentar la participación y facilitarla a un nivel más amplio con estos siguientes cooperadores. Con los primeros cooperadores no era una solución tecnológica lo que necesitábamos, sino un trabajo más con los líderes, un trabajo más cara a cara. No tenía que ser una solución tecnológica. Y en el caso de facilitar la cooperación y la participación ciudadana, estamos en el desarrollo de una solución tecnológica que no les voy a contar todavía, para no alargarme más. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo los he escuchado, yo trabajo hace mucho tiempo con el tema de conflicto armado a través del Ministerio de Justicia, cooperantes internacionales. Y me parece que, si bien son muy interesantes sus aportes, también hay que tener en cuenta varias cosas que no han hablado. El conflicto armado termina siendo en alguna especie de moneda donde hay dos caras. Aquí no solo estamos hablando de víctimas, sino que también hay una situación de victimarios que también el Estado, en alguna medida, tiene que solucionar. Y que a estos señores también hay que acercarlos al Estado, como a las víctimas, para que superen su condición de victimarios. Entonces, tenemos un montón de desmovilizados en Colombia. actualmente son 60 mil desmovilizados, si mal no me falla la memoria. Que obviamente no es un número ni siquiera cercano al número de víctimas, que estamos hablando casi de 7, 8 millones de víctimas. Pero son señores o personas que entraron en el conflicto mucho en situaciones inclusive de obligatoriedad cuando entraron al conflicto. Y que es gente que a través de la tecnología también se debe acercar a que sean productivos y se vuelvan parte de la sociedad y superen la condición. En ese sentido, hay también que hacer una claridad que una cosa son las prestaciones sociales que todo ciudadano tiene frente al Estado y que debe recibir del Estado por la única condición de ser ciudadano, como educación, como salud. Y lo que el Estado debe hacer como prestaciones que surgen por mi condición de haber participado en el conflicto, ya sea en un rol de víctima o en un rol de desmovilizado o actor armado. Que son prestaciones adicionales que me deben manifestar, me deben proporcional para yo superar la condición y comenzar a ser un colombiano como el resto de los colombianos, si podríamos decir eso. Igualmente, también tenemos que tener en cuenta que aquí no solo hay unos derechos individuales de estas personas, sino que nosotros como sociedad, o sea, como colombianos, también tenemos unos derechos colectivos que se nos han violado en el marco del conflicto, en el marco de los 50 y tantos años de violencia, que también el Estado, a través de la tecnología, en alguna medida nos debería de restituir o por lo menos ponernos en la misma situación. Entonces, hay iniciativas muy interesantes de cara al usuario final de construcción de la verdad que me permiten y me ayudan a que me restituyan este derecho como sociedad a todos los colombianos, entender el cómo, el porqué y el cuándo del conflicto es importante para garantizar la no repetición del mismo. Entonces, son cuestiones que también deberíamos entrar a analizar porque son cuestiones que desde el punto de la innovación digital efectivamente nos van a lograr acercar a un escenario real de posconflicto. Si puedo tocar varios temas y tratar de hilarlos. Quisiera empezar por algo que para mí visualiza el meollo de cambiar el diseño centrado en el usuario o peor aún el UX hacia el diseño centrado en el ser humano. Y es, Laura decía, es que nosotros también podemos ponernos como usuarios. Yo creo que eso no es cierto en una buena porción de las condiciones. Pongo dos ejemplos. ¿Cuál es tu nombre? Rafael. Rafael hablaba ahorita de los victimarios. Y si yo quiero trabajar con los victimarios, yo honestamente para ser usuario tendría que ser uno de los victimarios y yo no quiero ponerme de victimario para poder entender, para poder trabajar con ellos. Si soy usuario, soy usuario. Pongo un ejemplo más claro. Invito a los señores de aquí a que en algún momento nos sentamos a hacer el UX de la tensión materno-infantil. Y lo jodí. Ninguno de nosotros va a pasar por esa experiencia en su vida. Nunca. Bueno, en algún momento podrá cambiar la condición, llamémoslo así, tecno-biológica. Pero en condiciones normales, nosotros no pasamos por dar a luz un niño. No pasamos por estar embarazados. Ahora, si eso lo volteamos y empezamos a hablar de diseño centrado en el ser humano, resulta que el diseñador sí es un ser humano. Esa condición nadie me la quita. Y yo como diseñador, y entonces si estoy diseñando para los victimarios, y da la casualidad que en mi familia hay víctimas y que me enfrento a victimarios, yo tengo que reconocer que yo soy un ser humano. Que tengo miedos, que tengo expectativas, que tengo ansiedad, que tengo rabia, que tengo todo ese tipo de cosas. Si yo voy a trabajar con niños y en parte del equipo hay madres con niños violados, pues tengo que entender que ahí tienen que haber unos sesgos que tengo que saber aprovechar en el proceso del diseño. No es que yo diga, no, usted qué pena, su hijo lo violaron, no puede participar de esto. Pero tampoco puedo dejar, como si fuera una máquina, no, es que usted no puede sentir rabia cuando a través del juego encontremos un violador. Pues por supuesto que es un ser humano que está ahí metido. Por eso para mí es una diferencia enorme. Ahora, ¿podemos participar de ejercicios donde nosotros no somos parte de esa realidad? Sí. Si hacemos buenos ejercicios, lo hacemos diseñado, lo podemos hacer. Les pongo un caso. En Nicaragua, en algún momento nos invitaron a ser parte del diseño o del rediseño de servicios a mujeres gestantes. Y todo el equipo con el que íbamos a trabajar, no de nuestro lado, sino dentro del gobierno, eran hombres. Y dijimos, tenemos un problema aquí, Houston. Y empezamos a pensar cómo tratábamos de acercar esos hombres lo más cercano a la realidad que tenían las mujeres en el proceso gestante. Y nos fuimos, trabajamos con los ginecólogos, ginecobstetras locales, y terminamos desarrollando una solución muy sencilla, unas maletas, unas mochilas como estas, que las llenábamos de botellas de agua que pesaban el promedio de lo que pesa un niño faltando tres o cuatro días para nacer. Y estos hombres tenían que portar esto por 48 horas sin quitárselo. Tenían que ir a trabajar con esto, bañarse con esto, dormir con esto. A los 20 minutos estaban que nos mataban. Y les dijimos, exacto, eso es. Es que esta cosa nos da calor. Por supuesto, eso es. ¿Y yo cómo hago para dormir? ¿Esto no me deja voltear? Exacto, eso es. Oiga, ¿y usted me manda entonces a hacer un customer journey y usted pretende que yo vaya a una fila de cuatro horas? Sí, exacto. ¿Con esta cosa? Sí, exacto. Y tratamos de acercarlos lo más que pudimos como seres humanos a ese ejercicio. Esto nos lleva o me lleva a mí a hablar de lo que hemos identificado como cuatro pecados capitales a la hora de innovar, especialmente en situaciones complejas. Primero, la suplantación. Pensar que nosotros somos el otro. No, el otro es el otro. Nosotros somos alguien que decidió venir a dar lo mejor que teníamos de nosotros. Y eso es importante, no suplantar al otro, por bueno o malo que nos parezca. Segundo, la arrogancia. Pensar que es que nosotros sabemos más, que nosotros ya todos lo tenemos resuelto. Ah, sí, eso hace tres meses yo lo pensé y me salió buenísimo. Esa arrogancia nos mata. Hay que escuchar y hay que escuchar al otro. Tercer punto, la avaricia. Pensar que la gente trabaja gratis. Y esto pasa mucho cuando estamos hablando con víctimas o en este caso, en una situación tan compleja como el conflicto armado, con victimarios del conflicto que son víctimas del sistema también. Y entonces pensamos que, no, pero si le estamos ayudando o eso con un par de tamales, ahí sale. No señor, esa gente está poniendo de sí. Y lo mismo entonces traemos, no, venga, traigámonos al experto de la universidad, a una señora que lleva 20 años trabajando, pero pues le pagamos el bus para que venga. No, hombre. Y no estoy hablando solo de plata, estoy hablando también de reconocimiento, estoy hablando de valorar ideas. Pensar que las cosas, que las soluciones a estos problemas a los que les hemos invertido siglos y millones de millones de esfuerzos lo vamos a resolver gratis, no funciona. Tenemos que ser capaces de reconocer el valor que el otro está aportando. Y el último de los pecados capitales es la intolerancia, esto de pensar que no se puede fracasar. Carajo, en el conflicto armado llevamos muchísimo más de 52 años fracasando. Si no fuera así, hace 52 no hubiéramos arrancado, si no estuviéramos ya jodidos. Y entonces ahorita no podemos fracasar, no, no se puede. Tenemos que ser capaces de fracasar y quitarle el peso al fracaso, como decía. Todo esto para terminar tocando un punto que creo yo muy importante y es yo cuando hablaba de la paz y trataba de hacer esta mofa de la paz, la señora que vive allá arriba, así como los chilenos que hablan de la paz, la María, la Paola y todas estas. Pero aquí Rafael ya nos puso una situación de jodidez un poquito más jodida, que es esto del conflicto armado, que son dos situaciones de jodidez diferentes. Los victimarios en este modelo en el que yo estoy planteando sencillamente son humanos. Son humanos que en algún momento en su situación cometieron unos actos que tuvieron unas consecuencias, pero no son el problema y las víctimas son el resultado del problema y entonces no tenemos que resolver a las víctimas y dejar de resolver a los que causaron el problema. Es una situación compleja y eso abre todo el panorama. Y si nosotros trabajamos desde el ser humano, yo quisiera que cambiáramos entonces un concepto y es que a través de la tecnología vamos a... No, eso es como pensar que las pistolas matan, las pistolas no matan, las pistolas son capaces de proyectar un proyectil muy rápido, punto. Alguien es el que toma la decisión, consciente o inconscientemente de dirigir ese proyectil hacia el cuerpo de otro. Entonces, no es aquí la tecnología la que nos va a resolver el problema. El juego de Ana María, por maravilloso que es, no es el que nos va a resolver el problema en el que estamos enfrascados culturalmente con esta dinámica de abuso con los niños y este tipo de cosas. Ahora, esto nos amplifica la capacidad de actuar como seres humanos, claro. Esto, imagino yo, lo que nos permite es ver dónde tenemos que mandar a actuar al juez o al policía o al psicólogo o a la mamá o a quien sea. Pero en última la respuesta es humana porque la situación es humana. Esto me parece fundamental. Por último, Oscar mencionaba por qué no pasar tan rápido la página, por qué no sencillamente caer en la situación. Yo diría de la mejor manera y es que mucha de la gente que va a los jacatones, una de las cosas que tiene y que es una ventaja grandota es el anonimato. Nadie sabe quiénes son. Ellos todavía no son Steve Jobs, no son Bill Gates, no son nadie de esta gente. Pero la verdad es que pasar del anonimato al desprestigio con una mala herramienta sí es muy triste. Es mejor quedarse en el anonimato. Entonces, para hacer más, perdónenme la expresión, basura que complique más la dinámica cultural de las situaciones, tiempo sobra. Dense la tela, dense la tarea y además les aseguro que sólo conocer a la persona así no le resuelvan el problema, sólo conocer a la paz, la que vive allá arriba, así no aporten un grano para resolverle el problema. La paz sí les aporta a ustedes oro en la construcción de su propia vida. Bueno, yo quiero complementar otra cosa y es con lo que decía Rafa ahorita de no suplantar. no es suplantar, lo que yo propongo es ponerse en los zapatos del otro. O sea, es no decir no yo soy el otro sino ponerme en los zapatos del otro. Sentir y llegar al momento a sentir como intentar sentir lo que él siente para poder comunicarnos y estar conectados emocionalmente. Y aquí es donde quiero introducir toda la parte de la realidad virtual. Toda la parte de cómo la realidad virtual, la máquina de la empatía, así le dicen, la máquina de la empatía porque me permite a mí sentirme en otra parte. Irme a un mundo completamente diferente, a una situación de otra persona completamente diferente y sentir lo que él está sintiendo. Hay dos casos, por ejemplo, en Estados Unidos hay un video que se llama Clouds over Sidra. Ese video se hizo con todos los refugiados de Siria y se hizo toda la grabación de cómo es estar en un campo de refugiados en realidad virtual. Llevaron las gafas al Foro Económico Mundial en Davos y se la pusieron a todos los señores encorbatados para que vivieran y sintieran cómo de verdad es estar en un campo de refugiados que lo más probable era que en otras circunstancias reales no iban a estar. Es llevar esa emoción, ese sentimiento, es hacerlo sentir como si de verdad estuviera junto a esa persona viviéndolo y ahí es donde a través de lo que sientes puedes generar transformaciones. Hay algo que dices y es que si tú lees aprendes una parte, te escucho. Si tú escuchas aprende otras. Pero si experimentas de verdad puedes aprender. Entonces, si generamos de verdad contenidos que nos permitan generar emociones y transformaciones y si utilizamos herramientas como la realidad virtual, por ejemplo, qué tal si creamos algo para los colegios, para los niños, donde ellos puedan sentir que se siente ser víctima del bullying y los niños que son los que de verdad hacen el bullying se pongan las gafas y sientan la emoción de realmente lo estoy haciendo. Quiero preguntarles de pronto a ustedes quiénes se han puesto alguna vez en su vida unas gafas de realidad virtual. Bueno, casi todos en general. Espero que hayan tenido buenas experiencias con ellas porque esa primera experiencia generalmente puede ser o muy buena o muy mala porque es una tecnología que cada vez se está evolucionando y algunas experiencias no son muy bien hechas pero espero que hayan tenido buenas experiencias. El caso es que cuando la vieron, cuando se pusieron las gafas, se sintieron, me imagino, como estar en otra parte. Así haya sido una experiencia de una montaña rusa o de cualquier otra cosa. Entonces, en este caso es eso, es crear experiencias que de verdad nos permitan generar transformaciones y llevarlos a que ellos piensan y se sientan en los zapatos del otro. Entonces, eso que les decía, por ejemplo, algo de bullying o algo con los reinsertados. Por ejemplo, ¿cuántas veces a los reinsertados les han cerrado un montón de puertas? Ponerse unas gafas y vivir toda una historia donde tú sientas que vas tocando una puerta, que vas a una parte y no señor, no, usted no sirve, no, usted es reinsertado, no. Y vos sentir que sos el que estás de pronto viviendo esa experiencia te va a cambiar completamente el chip. Y ya ahí es donde vamos a empezar a generar ese cambio en el diseño centrado en el ser humano. Les acuerdo que pueden hacer preguntas o aportar algo brevemente para mantener la discusión. Vamos a dar la palabra por acá que habían levantado la mano hace un momento. Bueno, buenas tardes. a ver cómo empiezo. Quiero aportar algo y tal vez hacer como recogiendo muchas de las cosas que han dicho. Me presento, yo soy Juan David, soy ingeniero mecánico, magister en ingeniería, profesor de la Universidad del Valle, pero además de todas esas cosas profesionales que hago, dedico la mayoría de los sábados a hacer trabajo social en fundaciones. Parte la hago con niños en zonas rurales, otra la hago con niños de fundaciones que han sido rescatados de zonas marginales de la ciudad en Cali. Parte la he hecho hace rato con gente en centros de rehabilitación y puedo decir que todo lo que han dicho es muy válido, pero hay un detalle que es muy importante resaltar porque cuando estamos hablando de un diseño basado en el ser humano, hay que resaltar una particularidad muy importante y es que todos los seres humanos son diferentes. Entonces, herramientas generalizadas puede que cojan algunos a otros no. ¿Cómo explico eso desde mi experiencia? A mí nadie me enseñó a tratar con niños. Simplemente me dio un día por ir a enseñar a los niños en las zonas rurales y me dijeron no, pues usted ingeniero enseñeles matemáticas a su tecnología y fue un desastre porque lo último que le interesa a los niños es que después de cinco días de la semana habiendo clases llegué a otro a darle más clases. ¿Sí o no? Es una pendejada. Entonces, yo empecé como que bueno, les llevaba experimentos, eso cuando les hacía perder un bombillo con juegos, eso se emocionaban todos felices, pero no pude seguir porque era muy caro. Hacer un carrito con ruido remoto no me salía a mí rentable para cada semana un experimento distinto. Entonces, dije como que bueno, pero hay gente que está contenta, hay gente que no está contenta, hay otros que emocionan, hay otros que a las muchachitas les valía un pedazo de carajo lo que yo estaba haciendo que a los niños sí les gustaba. Entonces, hice un test de inteligencias múltiples y me dio unos resultados bastante interesantes y era que la mayoría de los niños la inteligencia más desarrollada era la ambiental. Pues claro, pues son niños del campo, uno va a enseñarles ciencia y tecnología es como meterle con mucha fricción. Enfoqué mi enseñanza a cuidar el medio ambiente, a reciclar, a utilizar todos estos recursos que ellos tienen para de alguna forma enfocarlo al emprendimiento y esos muchachos enamorados desde cada clase eran pegados hacia lo que yo decía, atentos a cualquier cosa, eran emocionados, preguntaban, se sorprendían. es como rescatar lo que nosotros entendemos por éxito para otros no lo es y que cada ser humano es particular y hay que saber enfocar de que si no es algo que les gusta, algo que les importe, no va a funcionar realmente. Ese es el caso, por ejemplo, de los centros de realización en los que he trabajado, el mayor problema es la reincidencia. Un problema es que terminen el programa y otro problema es que reinciden. ¿Por qué reinciden? Porque no saben qué hacer después de que salen. Entonces, una parte importante dentro del programa es enseñarles a formar empresa, a integrarse en la vida laboral porque es gente que físicamente se ve distinta. O sea, usted es un man que se la ha pasado metiendo saco el cinco años de su vida, ¿cómo le queda el rostro, cómo le queda? Y no es fácil recuperarse con el tiempo. Entonces, esa gente tiene que darse una formación especial para que se reintegran a la vida laboral. Y lo que siempre hacen es un curso de panadería. ¿Sí o no? Siempre el curso de panadería o el curso de marroquinería. Lo que más fácil es. ¿A todos les gusta la panadería? ¿A todos les gusta la marroquinería? No. Entonces, es ahí donde el reto y yo creo que tal vez la experiencia de usuario, todas estas metodologías, todas estas vainas que estamos viendo en este evento sí aplican para enfocarse en el humano. No como la meta, sino la meta es el diseño basado en humano. Pero estas son estrategias que nos van a ayudar a que ese diseño basado en humano sea más efectivo. Porque cada humano es particular. Muchas gracias. No, yo solo brevemente quería decir que veo en lo que tú mencionas todo, o sea, todo el proceso y paso a paso del diseño basado en el humano. Porque en el diseño basado en el humano se itera entre investigación y diseño. no son separados y es exactamente lo que tú hiciste. Estabas diseñando un curso, lo probaste, test, falló, hiciste tu propia investigación, recogiste resultados, rediseñaste y además incluso mencionas una nueva iteración. Porque en algún punto dices no, pero además me di cuenta que esto que a los niños les encantaba pero a las niñas no. Entonces, es como simplemente uno ve el proceso en la experiencia. Me parecía curioso porque tú decías todo eso que ustedes dicen es muy bonito pero y precisamente hablar de diseño centrado en el humano es eso, es como tú lo hiciste, iterar, investigar, hacerse preguntas, no ser arrogante, no creer que tú traías algo que ofrecer. Normalmente uno no trae nada que ofrecer, se da cuenta que lo que tienes que aprender. Y por otro lado con respecto a lo que tú decías de la realidad virtual me pareció bellísimo la forma en que lo describiste como la máquina de la empatía. Y me parece bonita la teoría de cambio que hay detrás de eso y es que si uno logra física y emocionalmente ponerse en los zapatos del otro pero en serio porque es que eso es lo que le da a uno la realidad virtual y es esta capacidad de imaginar y no solo imaginar sino ver cómo se ve desde los ojos del otro. Solo ahí uno puede generar un cambio. Yo creo que yo particularmente creo en esa teoría de cambio. Yo creo que uno se lo tiene que creer también. Uno tiene que saber en qué teorías creen cuáles no. Es discutible. Uno puede creer no, yo puedo ponerme en los ojos de un desmovilizado y que eso me pase por encima. O sea, ahí la empatía puede tener efecto cero. Por muchas variables que pues valdría la pena discutir. O sea, no quiere decir necesariamente que porque me pongo en los zapatos del otro lo voy a entender. Pero yo creo que es una discusión bonita de tener y es esa teoría que hay detrás de lo que hacemos y en cuál creemos. Según los psicólogos sociales los humanos tenemos algo que se llama el razonamiento motivado y es que uno tiende a privilegiar las explicaciones del mundo que mejor encajan con sus ideas, con lo que uno ya creía básicamente. Entonces, cuando a uno le dan una explicación estilo, bueno, no sé, ¿por qué la gente no se pone casco y se estutaina en la moto? Bueno, no sé, porque no hay suficientes multas seguramente. Claro, es que no, como no hay suficientes multas entonces la gente no se pone el casco y va y se mata y tenaz. Y resulta que usted pone más multas y la gente se sigue matando. Entonces, su teoría de cambio ahí se le desbarata pero siempre va a encontrar formas de argumentar en pro de lo que usted cree. Si usted cree en que el castigo es la forma de cambiar el comportamiento usted va a seguir buscando justificaciones aunque eso fracase sistemáticamente. Entonces, y un poco el ejemplo lo pongo para que nos preguntemos qué hay detrás de esa forma en la que nosotros creemos firmemente que funcionan las cosas y se logran los cambios. Entonces, si a mí me preguntan cómo lograr que los chicos se pongan casco y no se maten en la moto pues yo pensaría bueno, hay que hacer ponerse el casco algo sexy para que sea deseable pero yo soy antropóloga esa es la teoría de cambio que yo privilegio entonces si es un poco la invitación que hay detrás de ese marco lógico o paso del punto A punto B que uno usa para lograr los cambios uno a veces rara vez se pregunta eso o sea uno en serio se lo pregunta bien poco dice no sé qué hago para bajar la deserción escolar no, pues obviamente para bajar la deserción escolar hay que darle desayuno a los niños porque si no desayunan pues no van al colegio pero pues uno tendría que cuestionarse y siempre mantener una autocrítica de si realmente estoy usando los mecanismos correctos para lograr lo que estoy buscando esa era la yo concuerdo completamente con Laura en que el caso de Juan David es un excelente caso de enfoque centrado en el ser humano y quisiera resaltar dos aspectos de allí y terminar conectando con lo que decía Ana María que creo que fue un aporte muy valioso el de la empatía y ponerse en los zapatos del otro Juan David nos decía pero cada ser humano es diferente y por supuesto cada ser humano es diferente pero cuando llevamos esto a emociones resulta que no somos tan diferentes o sea la emoción que sentimos frente a una clase aburrida la sentimos todos cada uno la refleja de manera diferente pero es la misma carajá la emoción que probablemente sintieron los niños al curiosear con estos aparatos los puso a todos en un mismo nivel pero probablemente la curiosidad tecnológica no era la que aplicaba a las niñas y fue lo que descubriste entonces creo que la emoción digamos que tiene un poder un poco más de agregarnos como seres humanos y el segundo tema que creo que se resalta muy bien ahí es el tema de la suplantación creo que hay aquí un gran suplantador y que esto me permite para definitivamente a la mayoría no es el ponerse en los zapatos del otro es en creerse el otro y entonces cuando el director o lo que fuera te dijo mire como usted es ingeniero enseña matemáticas y como los niños necesitan matemáticas para triunfar pues que les enseñen matemáticas pero el señor este cuando les preguntó oiga chicos a ustedes les gusta esto cuál es la materia que más le gusta o a vos te preguntó oiga usted que usted trabaja todos los días en matemáticas el sábado en qué carajos quiere trabajar de pronto era lo ambiental o fútbol o cine o lo que fuera eso para mí es un ejercicio de suplantar que fracasó rápidamente fracasó probablemente en los primeros 10 minutos tú viste no este más me jodió yo que me voy a poner aquí a hacer el ridículo enseñándoles raíz cuadrada esto chinos un sábado por la mañana me matan entonces eso para mí es suplantar ahora donde creo que conectan esas dos cosas la empatía el ponerse en los zapatos del otro con el tema de las emociones yo creo que no siempre el aprendizaje se da por vivir exactamente la misma realidad que vive el otro uno de los casos más lindos que yo pude experimentar de realidad virtual experimente también el de Siria y estos otros se basó en un ejercicio antropológico de un antropólogo de creo que de los 70 o 80 cuando empezó todo el movimiento gay en los Estados Unidos él empezó a preguntarse por qué decían salir del closet o sea qué era eso de salir del closet no cómo lo entendíamos sino por qué habíamos llegado a utilizar esa palabra y resulta que él descubrió que las sensaciones las emociones que tienen estas personas antes de hacerlo público es como cuando uno está encerrado es físico encierro miedo y pavor viendo por las rendijitas a ver quién viene quién me va a pillar aquí adentro del closet y hace unos no muchos años unos 4 o 5 años atrás montaron un ejercicio de realidad virtual que era montar a la gente en un closet para que sintiera cómo se sienten los gays antes de salir del closet no tenía nada que ver con cogerle la mano a otro hombre o a otra mujer si era mujer ni besarlo ni nada de esas cosas que uno podría imaginarse en vivir la vida del otro era sentir el encierro del closet ver la luz cómo va pasando sentir pasos de gente que viene y esa emoción que le da y empezaron a medir qué pasaba con sus amigos gay cómo los empezaban a tratar y empezaba a ver un cambio impresionante y era oye si necesitas contarme algo aquí estoy o sabes que no estoy todavía preparado para que me cuentes nada entonces conmigo no pero ya estamos claros entonces fue un ejercicio muy lindo que fue una forma de ponerse en los zapatos del otro a través de las emociones y no directamente de todo el paquete de la situación digamos de vida del otro gracias Rafa por aquí teníamos un aporte me han pedido la palabra buenas tardes a todos mi nombre es Carlos Córdoba yo soy secretario TIC de la gobernación de Nariño pero antes de estar en este cargo he hecho parte de la academia soy PHD en precisamente mi tesis verso sobre experiencia de usuario a mí me gustaría hacer de pronto unas aclaraciones muy sencillas para redondear esta jornada de este café charlado que me ha parecido muy interesante de hecho yo llegué aquí fue por pura coincidencia estaba buscando un espacio para enviar un correo pero me parece muy interesante el tema primero que todo me gustaría dejar claro que existen dos diferencias entre dos conceptos muy similares una cosa es el diseño centrado en las personas y otra cosa es el diseño centrado en el usuario el diseño centrado en el usuario viene de un ejercicio de la usabilidad que empieza a implementar Nielsen por los años 80 y de hecho existe una norma ISO que la cual implementa no solamente para entidades públicas y privadas que es del año 98 si no me equivoco y otra cosa es hablar del diseño centrado en las personas que es un tema que ha sido tratado básicamente por la empresa IDEO desde principios de los más o menos del 2000 en adelante básicamente no por Tim Brown que es el más conocido de todos y es porque posiblemente ustedes han oído hablar de diseño centrado en las personas sino por Jane Fowton que es una de las coequiperas que fundaron la empresa antes de que se convirtiera en la empresa tan conocida que hoy en día digamos lidera el concepto de diseño centrado en las personas básicamente el diseño centrado en las personas se fundamenta en un principio mucho más antiguo que es lo que se conoce como diseño etnográfico que es un trabajo de desarrollo de utilizar herramientas y utilizar la etnografía para desarrollar diseño que viene de los Países Bajos y que está implementado desde los años 70 y 80 lo que hizo FUTOM básicamente fue implementar estas herramientas en una empresa privada en Estados Unidos y obviamente a partir de la primera década del siglo XXI hubo un boom alrededor del design thinking y del diseño centrado en las personas que digamos que es una segunda evolución de este proceso teniendo en cuenta eso entonces el diseño centrado en las personas se centra se fundamenta en la etnografía en el trabajo etnográfico es decir cuando hablamos de diseño centrado en las personas hablamos de un ejercicio etnográfico en donde básicamente la diferencia entre un ejercicio etnográfico hecho por un humanista y en este caso por un creativo puede ser un diseñador o un desarrollador es que incluye ciertas herramientas creativas que no necesariamente están amarradas a un ejercicio de trabajo estructural como puede ser un diario de campo o una entrevista estructurada en esa medida lo que hace James Foughton es incluir una serie de herramientas creativas muy interesantes que se convierten en una nueva herramienta que se conoce como diseño etnográfico teniendo en cuenta eso entonces cuando hablamos de diseño centrado en las personas es importante tener en cuenta dos aspectos fundamentales el primero es la empatía que creo que es la que todos han hablado aquí ese es fundamental si no hay empatía en el diseño centrado en las personas no hay diseño centrado en las personas y el segundo que es el que me parece por lo cual estoy haciendo aquí la intervención es el ejercicio de la retroalimentación es decir el diseño centrado en las personas tiene su esencia en la medida en la que hay un proceso de retroalimentación con la comunidad y ese proceso de retroalimentación tenga un ejercicio de validación esa validación es fundamental en la medida en la que cuando yo hablo con la comunidad y encuentro esa retroalimentación sepa cómo hacer ajustes a la propuesta que se está implementando entonces desde esa manera es cuando yo veo que la experiencia de usuario entra dentro del trabajo del diseño centrado en las personas la experiencia de usuario lo que hace a uno es son mecanismos con los cuales yo puedo mejorar y volver mucho más eficiente los procesos de validación de ese ejercicio que estoy haciendo con la comunidad en resumen a lo que yo voy es que creo que es importante tener en cuenta que estas dos temáticas lo que están es completamente relacionadas uno no tiene que pelearse con la una ni con la otra de hecho las dos están completamente relacionadas y lo que uno hace es utilizar herramientas de experiencia de usuario para que estos procesos de retroalimentación sean mucho más eficientes mucho más cortos mucho más baratos y obviamente siempre todo centrado en las personas porque pues obviamente sobre eso se trabaja cuando estamos hablando de diseño etnográfico eso era todo muchísimas gracias muchas gracias muy buen aporte ya tenemos que ir cerrando entonces creo que vamos a me voy a apostar por un es mi voz o es el micrófono una de las dos invitar a nuestros expertos a que cierren como con su propia conclusión de este de este café yo me quedo con una para invitarlos a ese cierre estamos hablando de conceptos que no son nuevos o sea como tú nos mencionabas el tema de pensar en las personas no es pues no es nuevo y la jodidez como lo plantea Rafa tampoco es algo nuevo es decir gente y situaciones jodidas están permanentemente presentes y parece que hemos pasado por alto en la construcción de soluciones a la gente y tenemos estas herramientas disponibles para ayudar a evitar caer en esos errores de manera sistemática pero parece que aunque sean viejas ambas cosas aún hemos encontrado el modo de incorporarlos en nuestro día a día ¿quién quiere comenzar el cierre? bueno yo solo quería cerrar pidiéndoles el favor de que se olviden de diseñar para la paz la verdad es que la paz la paola la juliana la maría necesiten que diseñemos con ellas y con ellos entonces diseñemos con la paz y con la mamá de la paz y con los hijos de la paz y con los victimarios de la paz y con toda esa cantidad de gente que está de alrededor ese creo que es mi punto de cierre bueno yo quiero cerrar diciendo como que el reto principal que tenemos en este momento es diseñar experiencias diseñar experiencias que nos permitan generar transformaciones y para generar esas transformaciones tengo entonces que generar empatía y ponerme en los zapatos del otro ayer justo estábamos en Cali haciendo un taller sobre realidad virtual y realidad aumentada con 70 docentes de todo Colombia haciendo que ellos mismos generen sus propias herramientas pedagógicas para todos sus estudiantes enseñándoles cómo hacer realidad virtual cómo hacer realidad aumentada para que desde cada uno de los municipios recónditos de toda Colombia con poquitos o muchos recursos porque había gente de todo Colombia puedan generar sus propias herramientas interactivas que generen cambios y transformaciones en las aulas es pensar formas distintas de educar para poder finalmente generar transformaciones bueno yo quiero terminar un poco con lo que comenzaba y era esa dicotomía entre el diseño de experiencias o el mundo de la tecnología del desarrollo y la antropología ese entender de los seres humanos en su propio contexto y bueno agregaría algo más y es que bueno creo que la intervención del señor que ya se fue de hecho fue muy pertinente en la medida en que pues no son no son contrarias sino que se apoyan ¿no? ese tipo de herramientas surgieron para generar experiencias que eran no tan complejas digamos o sea estaban orientadas a tareas como no sé un trámite que voy a hacer por internet una compra en un sitio web en donde hay una cierta claridad del éxito de la experiencia uno puede decir no la señora entró a Amazon logró comprar el par de zapatos sí o no cuando hablamos de la paz o de la convivencia o de la violencia o de fenómenos como estos pues ese tipo de herramientas se nos quedan cortas digamos o por lo menos hay que combinarlas usarlas distinguir diferentes variables diferentes comportamientos diferentes cambios que uno quiera lograr o sea lograr la transformación no no es una cosa que uno pueda dar como si fuera una una sola variable y en esa medida ya que estamos en la en la onda de hacer invitaciones pues mi invitación de no es a pensar en las teorías de cambio que hay detrás de 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 esa transformación que queremos lograr incluso uno podría verlo como como un 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 camino secuencial o sea el el la experiencia de usuario y y el diseño centrado en el usuario tienen unas herramientas de don norman de nielsen que ya están creadas que uno puede seguir esos son pasos que ya existen no hay que inventárselos pero bueno también está una lectura del contexto y además una estructura de de teoría de cambio que que lo ayude a uno realmente a a seguir unos pasos ordenados hacia la transformación que quiere lograr ahora transformar el mundo no siempre es la opción también existe el arte entonces hay muchos casos en los que eh uno se engolosina con la tecnología y creo que eso está bien todos tenemos la o al menos creo que todos aquí tenemos una aspiración de lograr cambios pero bueno también hay cosas bellísimas que nos ofrece la tecnología como la realidad aumentada o como o como la realidad virtual que también están para para el disfrute de los humanos y creo que también es válido no todo tiene que que tener pasos eh ordenados hacia la transformación sería eso gracias bueno eh nos queda dar las gracias a Lucía Ana María y a Rafael por sus aportes y a ustedes por acompañarnos en esta sesión eh fue muy amplia así que creo me queda muy complicado concluir lo que es evidente es que hay muchas cosas que hacer para solucionar los problemas y los conflictos que existen tenemos herramientas a la mano pero son más complejas la realidad es más compleja que simplemente aplicar mecánicamente soluciones pero allí están y hay que utilizarlas porque están desde hace rato a la mano muchísimas gracias entonces y a continuación bueno entonces creo que quedamos despedidos los esperamos mañana en la mañana en la siguiente sesión gracias 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 Gracias.